Conclusión, se acaba, se acaba lamentablemente, se acaba el camino de Santiago, a volver a la ciudad, al cemento, al ruido, al amontonamiento. Me acordaba un insulto que en la religión del Cáucaso se considera el peor de los insultos, que es mucho peor que recordar a la madre o alguna cosa habitual en nuestra lengua. Ellos dicen, fulano no sabe vivir. Cuando quieren insultar y clavarle un puñal en el corazón a una persona, ofenderlo, le dicen, no sabe vivir. Interesante, interesante. La verdad que es una pena dejar la naturaleza. Pero bueno, uno de los propósitos, en mi caso, es el recurrir regularmente a estas escapadas, no tan larga, obviamente, pero sí, la Argentina, Latinoamérica, la Argentina de donde soy yo, en particular, tiene lugares preciosos para hacer senderismo o callaquismo, algún tipo de actividad al aire libre, para encontrarse con la naturaleza y, en el caso de los creyentes, con la mano de Dios, que es el gran artista. ¿Qué es lo mismo que cuentara? ¿Qué es lo mismo que cuentara? Gracias.